¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Moisés Sanjuanelo, estudiante del programa de Economía y le doy la bienvenida a nuestra nueva compañera que desde hoy nos acompañará en nuestro equipo de trabajo. Gracias Moisés, mi nombre es María Manrique y para mí es un placer hacer parte de este espacio informativo que muestra los principales hechos de nuestra alma mater. Ya comienza El Campus TV. Somos el orgullo del Magdalena, somos la esperanza del territorio. Esta es nuestra imagen de la semana. La Universidad del Magdalena, la Fundación Tras la Perla y el Cabildo Aruaco del Magdalena y La Guajira entregaron beca de posgrado a integrante de la comunidad aruaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. La joven economista Gunzareiman Villafaña Torres recibió el beneficio para el desarrollo de sus estudios en la maestría en producción audiovisual creativa. Esta beca es la tercera que entrega Unimaddalena para estudios de posgrados y la primera que se hace en alianza con la Fundación Tras la Perla. Nuestra Casa de Estudios Superiores lidera diferentes iniciativas alrededor de las comunidades indígenas, donde se destaca la apertura de la Biblioteca Uiwa en la Sierra Nevada, la entrega de becas para estudios en maestría y doctorado, entre otras acciones. Música Hay una frase muy poderosa que siempre hemos escuchado, La unión hace la fuerza y aquí en nuestro campus sí que se hace realidad a través de importantes vínculos entre Unimaddalena y diferentes entidades para cumplir los sueños académicos de decenas de jóvenes. Hoy te presentamos a Gunzareiman Villafaña Torres, integrante de la comunidad indígena aruaca que recibió una beca para la maestría en producción audiovisual creativa, gracias a la alianza entre la Universidad del Magdalena, la Fundación Tras la Perla y el Cabildo Aruaco del Magdalena y la Guajira. Música Esto es una gran apuesta, esto es un reto tanto personal como para el colectivo Yosokui, es la primera casa productora de la comunidad aruaca y precisamente estar aquí es ver, consolidar una de las primeras metas. Música Estoy muy agradecida con la Universidad Magdalena, la Universidad Magdalena es una de las universidades que ha hecho una gran apuesta y tiene un gran avance en términos de apoyo hacia las comunidades indígenas y ha puesto en diálogo además para que participemos en constante armonía sobre hasta dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Abrir nuevos espacios donde podamos seguir en diálogo es precisamente lo que hace que uno quiera continuar trabajando con esta universidad, el hecho de sentirnos escuchados. Música Mi apuesta con esta maestría es precisamente hablar sobre nuevos espacios, hablar sobre espacios de ficción, de comedia, hablar sobre espacios de animación. Nosotros tenemos muchas cosas que decir en muchos contextos y estoy segura de que va a ser un avance en diálogo también con la población no indígena. Música La beca para la maestría en producción audiovisual creativa de la que goza Gunzarey Manvilla Faña es la tercera para estudios postgraduales que se otorga a miembros de comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la primera en unión contra la perla. Entre el 4 y el 9 de octubre se desarrollarán estos enriquecedores escenarios en donde confluyen en el campus para rendir tributo a la literatura y a la herencia ancestral. Música La labor conjunta enmarcada en la alianza entre la Universidad del Magdalena y la Fundación Tras la Perla hizo posible la beca otorgada a la economista Gunzarey Manvilla Faña Torres para que desarrolle sus estudios en la maestría en producción audiovisual creativa de esta casa de estudios superiores. Lo que queremos es exactamente buscar y mostrar un camino de alianzas y mostrarle también a la ciudad que con alianzas podemos llegar más lejos. Entonces pienso que este es un antecedente muy importante para Tras la Perla que su metodología de trabajo son las alianzas para la universidad que sabe que también ese es un camino importante para lograr más resultados. Entonces aquí estamos mostrando una manera de hacer las cosas que para todos es muy efectiva. El beneficio se hace realidad con el aporte del 50% de la Fundación Tras la Perla, el 40% de Unimagdalena y el 10% por parte de la comunidad arhuaca. Llegar también a través de estos individuos que representan nuestras comunidades a ese otro segmento humano que va en una ruta y que necesita nuevas formas de entender la vida. Gracias a la universidad, ahí vamos avanzando poco a poco a lo que nos trazamos, emprendimos y ya vamos dando resultados. Entender un poco la génesis de que el esfuerzo que hace una fundación de la sociedad civil con la universidad y con la propia familia de ella puede hacer posible cumplir los sueños. Creo que el mensaje más importante es ese. Cuando sumamos y juntamos voluntades lo que hacemos es multiplicar beneficios. Este incentivo se convierte en el tercero entregado a miembros de comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta para impulsar su formación en niveles de posgrados y el primero en conjunto con Tras la Perla, reflejando el compromiso institucional de preservar y proteger la cultura y los saberes ancestrales. Como un motivo de orgullo y una gran oportunidad para su formación profesional, así recibió la familia de Gunzarey Man Villafaña Torres la beca de maestría de la que es beneficiaria. Esta nueva beca se une a los diferentes procesos que la Universidad del Magdalena lidera como acciones para contribuir al fortalecimiento de la interculturalidad y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de nuestro territorio. La noticia de la beca entregada por Tras la Perla, Uni Magdalena y Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira, Gunzarey Man Villafaña, es un incentivo muy valioso que se traduce en nuevas oportunidades de crecimiento y fortalecimiento de sus valores ancestrales. Así lo ve la familia de la joven economista. Somos una familia que fuimos desplazadas, afectadas de este conflicto armado. De verdad que quedé asombrada, contenta, agradecida y creo que este acto solamente lo hace la Universidad del Magdalena. Esto que vemos aquí y presenciamos es precisamente el fruto de ese apoyo directo al proceso que se está adelantando y Gunzarey Man Villafaña va a ser una líder muy importante en la sierra, de eso estamos muy seguros. Yo solo siento orgullo, felicidad y mucha emoción para que ella siga aportando a la sierra todo lo que es necesario para seguir fortaleciendo nuestros procesos. La beca que mediante el acta de reconocimiento número 01 del 2022 abre las puertas de la maestría en producción audiovisual creativa Gunzarey Man estará vigente hasta el término de su formación académica. Esta es una gran oportunidad que ella empiece a estudiar producción y nos ayudará a consolidar más el equipo, a trabajar, a producir, a contar. Entre los procesos de inclusión que la Alma Mater adelanta con las comunidades indígenas se ha liderado la apertura de la Biblioteca Uiwa en la Sierra Nevada, la entrega de becas para estudios de maestría y doctorado, capacitaciones en consulta previa y la implantación de prótesis dentales a mujeres indígenas. Toda esta sabiduría y su forma de ver el mundo pueda ser expresada a través de las distintas disciplinas, pueda ser abordada, pueda ser reflexionada a través de las distintas disciplinas y en este caso Gunzarey lo hará a través de producción audiovisual creativa. Esta semana la Universidad del Magdalena se engalana con el desarrollo de la Cuarta Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura de Santa Marta y la Segunda Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano. Entre el 4 y el 9 de octubre se desarrollarán estos enriquecedores escenarios en donde confluyen en el campus para rendir tributo a la literatura y a la herencia ancestral. Ante diferentes medios de comunicación de la ciudad y el país, la Universidad del Magdalena realizó el lanzamiento de la Cuarta Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura de Santa Marta, Philzmar y la Segunda Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano. La confluencia de 34 comunidades del Caribe Colombiano, incluyendo las Islas de San Andrés y Providencia, vamos a encontrar espacios de demostración de oficio de estas comunidades, vamos a tener espacios de conversación, de construcción de redes, de tejido social, industrial. Eventos patrocinados por el Ministerio de Cultura, relacionados con lecturas, cuentos, fábulas, leyendas, mitologías y todo ese tipo de cosas, pero también para todo público, novela juvenil, tendremos también libros académicos, libros relacionados muy técnicos a las disciplinas, a la ingeniería, a la química, al medio ambiente, en fin, a todo este tipo de aspectos relacionados también a las ciencias sociales y a las humanidades. Desde el 4 hasta el 9 de octubre, la comunidad universitaria y el público local en general vivirán decenas de eventos y actividades enmarcadas en ambas ferias con Epicentro AUNY Magdalena. Y queremos que en esos días la universidad se vuelque completa a ser epicentro de la actividad cultural desde la lectura para todos y todas, desde los niños hasta los adultos mayores, de la creación artística y literaria, pero sobre todo también de poner en valor la artesanía territorial porque vamos a traer gracias a todos los aliados que tenemos, muestras artesanales de toda la región Caribe, incluyendo San Andrés. Cerca de 600 mil visitantes, nuestras ferias regionales siempre tienen un rango de alrededor del 10-20% de cubrimiento de esa población. Entonces pues estamos muy motivados a que todo este personal pueda asistir y lógicamente estamos aquí con las puertas abiertas, es totalmente gratuito. Serán seis días para tejer el territorio en un encuentro participativo que permitirá divulgar, distribuir y comercializar libros, mostrar expresiones artísticas y culturales, disfrutar de artesanías, gastronomía y construir diálogos de saberes. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en segundos volveremos con detalles sobre una nueva jornada de grados para la modalidad de pregrado presencial. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Nuestra casa de estudios superiores entregó 902 nuevos profesionales al territorio. Decenas de graduados y sus familias protagonizaron una emotiva jornada donde la felicidad y el orgullo se tomaron el Campus Universitario. La verdad es una emoción indescribible, me siento muy contenta, feliz, trabajé por muchos años por esto y me siento feliz de que mi familia esté hoy aquí acompañándome. La plazoleta Los Almendros de la Universidad del Magdalena se vistió de gala y color con la graduación de 902 nuevos profesionales de diferentes programas, quienes entre sonrisas, lágrimas y mucha emoción recibieron sus títulos. Bastante nostálgico en este momento, mis compañeros. Mami, feliz cumpleaños, te amo, gracias por todo este parámetro. Mami, feliz cumpleaños, te amo, gracias por todo este parámetro. Como hecho sobresaliente, se destaca la doble titulación en Psicología con la Universidad La Sapienza de Roma para el estudiante Alexis Mejía y la titulación en Ingeniería Civil e Ingeniería Electrónica para el joven Sebastián Vargas. La experiencia internacional me hizo darme cuenta que se pierden muchas becas por fuera porque la gente no participa, piensan que es muy difícil, piensan que es para genios y eso es un completo error. Las becas, el que quiere participar y el que quiera participar la puede conseguir con un poquito de esfuerzo. Me gustaba la Ingeniería Civil y esa era mi pasión o es mi pasión. Y pues vi en la Ingeniería Electrónica una oportunidad de ser un profesional un poco más íntegro y abarcar un poco más el campo de acción de la Ingeniería. Y pues con todo esto de la tecnología y el futuro, el desarrollo de software, la programación, que pues creo que son las tecnologías que están dando la punta ahora. En esta nueva jornada de titulación se realizaron tres ceremonias, presididas por el Consejo Académico en cabeza del rector Pablo Vera Salazar. Una gran alegría, el primer ingeniero de la familia. Un privilegio, es una emoción muy grande pues pertenecer a un alma mater como esta. Me dejó conocimiento, pero me dejó lecciones de vida, que no importa donde uno venga uno puede alcanzar un mejor futuro. Eternamente agradecido con la universidad y espero algún día poder volver y regresarle todo lo que ella me brindó. Solamente espero que sea lo mejor y siga siendo la cuna de formadores profesionales para el Caribe. Aún más incluyente e innovador. Durante la reciente ceremonia de graduación de pregrado presencial, tres estudiantes con discapacidad auditiva recibieron sus títulos como licenciados en educación básica con énfasis en informática. Entre el masivo grupo de graduados se encontraba Genis González Escobar, Iván Villarromo y Yamil Céliz Aguilar. Los nuevos licenciados en educación básica con énfasis en informática. Quienes a través de sus manos y la lengua de seña le muestran al mundo su fortaleza y convicción de ser mejores. Me sentí orgulloso de ser un profesional, un licenciado. Estoy algo contento y sé que desde el cielo mi madre me está viendo. Quería salir adelante, quería tener ese conocimiento. Y gracias a Dios he conseguido esta bendición. Mucha felicidad de estar con mi mamá, de estar con mi familia. Les agradezco a ellos que me hayan acompañado durante este momento. Al rector le agradezco. A todos aquellos que hicieron parte de mi proceso. Me siento muy feliz. Es una universidad bastante incluyente. Me apoyó demasiado y agradezco a mis intérpretes, a mis tutores, a los directores de facultades. A todos por el apoyo que me dieron. Anteriormente habían muchas puertas cerradas. Ahora la universidad nos está dando muchas cosas. Todo lo necesario, un buen equipo de trabajo. Nos dan los intérpretes que nos permiten equiparar oportunidades con las personas oyentes. Me hace sentir muy feliz. Me hace sentir orgullosa, emocionada de verlo graduarse. Porque sé que en un futuro va a llegar a ser una gran persona. Estoy feliz de estar con mi familia. Estoy muy feliz de darle mis mejores agradecimientos por lo que han hecho. Y que sigan, que hay bastantes muchachos allá afuera con necesidad de ser alguien en la vida. Me gusta porque mi papá pudo seguir adelante en esa universidad. Gracias a la Universidad de Marta Nera. Cada semestre las ceremonias de graduación de Unimagdalena se consolidan como un evento de encuentro y regocijo familiar alrededor de los logros de miles de nuevos profesionales. Madres, padres, abuelos, tíos y hermanos llegaron hasta el campus para ser testigos de los sueños profesionales de sus familiares. Las emociones y corazones hinchados de orgullo se hicieron notar en los familiares de los jóvenes que recibieron sus títulos como profesionales en la ceremonia de graduación de pregrado presencial en la Universidad del Magdalena. Hoy día le doy gracias a Dios porque me está permitiendo ver hasta dónde está Él. Son frutos que estamos recogiendo ahora de lo que cosechamos. Orgulloso porque se logró el objetivo. Estoy contento porque este fue un sueño de mi madre. Sin palabras, hermano, porque esto me ha conmovido el alma. Pero le doy gloria a Dios por ese triunfo de él. Las lágrimas de felicidad fueron las protagonistas dentro del encuentro de emociones que albergaron a los padres en torno a esa meta cumplida en su vida profesional. Pile, te amo mucho. ¿No sabes? La alegría inmensa que me hace sentir en este día. Tanto a mí como a tus hermanos y a tu papá. Te amamos mucho, hija. Muy orgullosa de obtener este logro de Luis David ya que para Luis David él sabe que yo he sido madre y padre para él. Es un orgullo para nosotros hoy, pero él con el sacrificio, su tolerancia, su dedicación y su repartición de tiempo porque entre su hobby y entre su estudio es muy barraco el pelado. UNI Magdalena se ratifica como el segundo hogar de decenas de jóvenes, el lugar donde los objetivos académicos se hacen realidad. Bueno, era muy inteligente, no tuvo nada difícil. Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora. Hemos llegado al final del Campus CB, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arrobaunimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!